Oye mami, soy yo Amor a la primera vista, me tienes encharlao Que se ha enfocao y posiblemente enamorao Acércate mami, déjame decirle algo al oído Tú debes ser mi esposa, yo me olvido de las otras Tú debes ser mi esposa, bien como tú en este mundo no hay otra Diciendo que se parece con él de revista No la sube esa justicia, cuando la miro con mi soledad Gracias por mi vista, desvista Ningún pasaje del mundo compara con la chica Hermosa que si quería se robaría, yo no entrevista latino A veces amor motiva, y el movimiento de su cintura me desvista Esa rayo que vas a odiar, enfócate, reglame la pista La discoteca está arreglado de mujeres finas Agárrate una que todas gris son divas Pero yo estoy chill y que yo no quiero cualquiera Que el guerrero esta noche busca una guerrera Con la mente inteligente y cuerpo de botella Un disco voy a chazar las nenas Yo creo que tú y yo haremos una buena pareja Esto no es solo palabra, lo hablo sinceramente, bella Ya sé que te va a decirte algo a las orejas Tú debes ser mi esposa, yo me olvido de las otras Tú debes ser mi esposa, que como tú en este mundo no hay otra Tú debes ser mi esposa, yo me olvido de las otras Tú debes ser mi esposa, que como tú en este mundo no hay otra Imagínate que si da mi esposa Honeymoon en Jamaica, que me touré la zona en vivo a ver cuándo de la laica Los comentarios de que yo soy pistolero, mami pichea Que las cuanitas pa' protegerme que las cosas tan feas Y la gente malinterpretan Pero yo no saben que lo que tenemos es especial Pero vamos a dejarle algo claro Que tú eres mi prieta y yo soy tu prieto Tú a la quien le duela, pero nunca van a cambiar eso Este amor no tiene precio, por eso yo te aprecio Ella cocina en plancha, ella no es bicha Al lado de ella, chapadoras se caen como lina de ficha Y lo más que agradezco es que ella me es fiela No como esta puta que le pegan los buenos a cualquiera Tienes las petas hechas, eres bonita de lejos Pero pendeja por dentro, eres senda fea Antonio el Guerrero Oye, mami Amor a la primera vista Me tienes en chulao, desenfocado Imposiblemente enamorado Acércate mami, déjame decirle algo al oído Tú debes ser mi esposa Yo me olvido de las otras Tú debes ser mi esposa Que como tú en este mundo no hay otra Tú debes ser mi esposa Oye, mami Soy yo Que, que, que tú no sabes quién yo soy Mira, vamos a cambiar eso Anthony el Guerrero Tra, tra, el que te pone a bailar El que te pone a brillaquial Tra, tra, el que te pone a bailar El que te pone a brillaquial